No pensé que fuera para mí Ya no ves Hoy vivo para ti Con mil besos Muy cerca de ti Te amaré Hasta el fin Estoy enamorada De ti Me tienes fascinada Y no me importa Hoy vivo y no te tardas Por ti Estoy enamorada Yo no sé Si mi corazón De tu amor Solo una ilusión Solo sé Que te quiero Quiero una tentación Fácil es de verme así Por ti Estoy enamorada De ti Me tienes fascinada Y no me importa Hoy vivo y no estoy salada Por ti Estoy enamorada Estoy enamorada De ti Me tienes fascinada Y no me importa Hoy vivo y no estoy salada Por ti Estoy enamorada Oh-oh-o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1